Una mujer con discapacidad motriz solicitó al alcalde de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, que considera implementar más estacionamientos para personas con discapacidad en toda la ciudad, sobre todo en los puntos más concurridos, ya que consideró que son mínimos los espacios y por lo regular no son respetados. Vía telefónica, la mujer que omitió su identidad explicó que ella tiene aproximadamente 10 años con la discapacidad motriz, razón por la que desde hace mucho tramitó la placa especial que te permite estacionarte en los lugares designados para personas con discapacidad. Sin embargo, expresó que es casi imposible encontrar un espacio disponible en todo Petatlán. Explicó que en ocasiones acude el ayuntamiento a realizar algún trámite o bien a la plaza cívica y encontrar un lugar para estacionar su vehículo lo más cerca posible del punto a visitar es casi una odisea. Explicó que ella camina con dificultad y parquear su auto a dos cuadras le resulta sofocante. Por esa razón, sugirió al alcalde Esteban Cárdenas que tome en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad que habitan en Petatlán y que se implementen más lugares reservados, no nada más en el ayuntamiento o la plaza municipal, sino en toda la ciudad, porque lo mismo pasa si quiere ir a misa o incluso al banco. Por último, consideró que su caso no es el único, pues estimó que en Petatlán viven cientos de personas que presentan alguna discapacidad que coinciden con la sugerencia de la ciudadana anónima. Sin embargo, ningún presidente ha implementado estacionamientos o siquiera infraestructura para ese sector de la población por situaciones desconocidas. Por ello esperan que Cárdenas Santana sea la excepción. Eliud Patiño, Meganoticias.